Hola, soy Peter Van Vliet, trabajo para Crown Walter y Dros. Es una empresa de fontanería especializada en trabajos de mantenimiento para otras empresas industriales. Hoy estamos en Kingfish, en Cielan, con el analizador Testo 557S. Aquí tenemos el fantástico Testo 557S, cargado de tecnología. Antes, teníamos que llevar un montón de equipamiento, quiero decir, ahora con una maleta basta, mientras que antes se llevaban más, o incluso herramientas específicas para cada tarea. Lo bueno del Testo 557S es que puedes empezar a medir al instante con la app Testo Smart y la conexión por Bluetooth. Tan solo tengo que pulsar en Start para empezar a medir y ver que la unidad está funcionando perfectamente. En la gráfica, puedo ver exactamente lo que hace tras guardar y cerrar. Automáticamente hace un report que se puede exportar a PDF y que se adjunta fácilmente a los informes que se envían a Kingfish. Ahora hacemos un test de baja presión, por lo que medimos la presión baja. Teniendo en cuenta la medición de baja presión y la medición de temperatura, vemos que el sistema trabaja bien. Todo esto también queda registrado al instante. Otra de las ventajas de Testo es que, hoy en día, tenemos sondas de temperatura, que conectan por Bluetooth. Van muy bien cuando se trabaja en un enfriador, o en un sistema muy grande, de aire acondicionado. Testo también tiene un nuevo vacuómetro, que es aún más preciso, debido a que el usuario puede, configurar el retardo en la app. Esto lo mantiene, más estable a largo plazo. El Testo 557S, nos facilita muchísimo el trabajo. Antes usábamos puentes de manómetros, analógicos, un bloc de notas para los cálculos, y sondas de temperatura aparte. Ahora, con Testo tienes, todo eso, en un solo instrumento. Esto nos ayuda y nos permite, ajustar a la perfección, el rendimiento del sistema del cliente. Un consejo para Testo. En lugar de pilas, sería mejor que usar a batería. Así solo tendríamos que recargar, sin preocuparnos por tener pilas de recambio. En general, el Testo es un, analizador muy fácil de usar. Estoy muy contento con él, y no añoro para nada los viejos tiempos de los puentes analógicos. Sí, el Testo es, un instrumento de primera categoría.